¿Quién verga tiene ganas de escuchar corrido? ¿Por qué le topo a parca? 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 Sólo yo te demas, intentas Sólo menos hoy tú te das de mi vida Como tú te amas Como dice el cielo de México Si te sientes solo, la soledad me es culpa Me pongo sencillo, imagino tu sombra Plaza Azul es el depilaje interior Con la champaña el polvo es color rosa Me contaste un ángel, eres tú, mi hermosa La que me alejamos y así sigo tomando ¡Vamos! Sólo yo te demas, intentas Sólo menos hoy tú te das de mi vida Como tú te das de mi vida Como tú te das de mi vida Es el grito de todos los enamorados a la verga ¡Vamos!